Esta mañana en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que las medidas de sana distancia se extienden hasta el próximo 30 de mayo. También informó que entre el 8 y 10 de mayo podría presentarse la curva más alta de contagios de COVID-19, mientras que para el 25 de junio sería el fin del primer ciclo de la pandemia y se espera que en las semanas consecutivas la transmisión sea baja. En los 979 municipios donde no hay casos de COVID-19, el regreso a clases y las actividades normales se tienen contemplados para el 17 de mayo. Finalmente, en las zonas más afectadas, el reinicio a todas las actividades se tiene programado a partir del 1 de junio, siempre y cuando se cumplan las medidas de sana distancia.